He pensado que vamos a cambiar el foco. ¿Por qué? Se me ha ocurrido que estamos todo el rato hablando de la gente que odia, de los clientes que hacen reseñas de odio. ¿Y qué pasa cuando tienes que reaccionar tú al odio? Es decir, cuando te escupen odio a ti. Cuando te odian. ¿Qué hacemos cuando un hater nos ataca? ¿Sabemos encajar las críticas que nos hacen? Depende. ¿Con odio? Este es el tema. O entramos en una especie de rueda del odio infinito, en plan tú más, no tú más, no tú más. Porque al fin y al cabo la vida es una especie de patio del colegio gigante, ¿no? Todos somos como niños de tú peor, no tú peor. Bueno, pues hoy vamos a intentar dar algunas claves para reaccionar con elegancia cuando alguien te trata mal y te trata con odio. Es importante reaccionar con elegancia cuando nos hacen críticas feas, sobre todo, primo, si tienes un negocio cuya imagen tienes que cuidar, Manolo, porque no siempre lo consigues, pero es importante, porque es que si te pones a escupir tú también odio, lo más probable es que no venga a tu negocio ni el tato. Entonces, vamos con el primer ejemplo de odio mal gestionado por parte de un hostelero que os traigo. Primero vamos a escuchar lo que escribe en internet un cliente que se llama Andrew después de haber comido en su restaurante. Esto es lo que dice. El peor pato de la historia. El peor pato de la historia. Ay, no, eso, deja un titular. Es un mensaje. A ver, a ver, crítica constructiva no es. Eso es verdad, pero teniendo en cuenta lo que escuchamos normalmente, que nos trae este, bueno, pues tampoco... No es tan grave. Además... El peor pato de la historia, bueno, se puede tirar de ese alimento. Pero invita a seguir, ¿eh? Y tiene capacidad de síntesis, que esto es una cosa que quieras que no, pues se valora mucho. Esta reseña es verdad que es un poco de primero de odiador. Este señor empezó antes de ayer a odiar y todavía no tiene las claves cogidas. Pero en cualquier caso, creo que habría sido mucho más práctico explicar por qué no te ha gustado el pato, Andrew, y así el dueño podría decidir si atiende o no a la crítica que has hecho. Y win-win, aquí gana todo el mundo con esto. Pero vamos a lo importante. ¿Qué hace el hostelero cuando lee esta reseña chunga? Esto es lo que nos interesa. Pues claro que sí, sube la apuesta del odio. Y esto es lo que le responde. Las peores personas tienen los peores patos. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Me gusta. No, hombre, ataques personales. Es que esto es, esto es tremendo. Bueno, pero oye... Yo voy con el hostelero. Es un haiku, ¿eh? Escúchame, escúchame, que si se pone así cuando te metes con su pato, imagínate cómo se pondrá si te metes con su madre. No quiero ni pensarlo. A ver, señor hostelero, lección número uno. No hay que ponerse al nivel del odiador. Eso es verdad. ¡Jamás! Nunca, ever, ever, jamás. O sea, nada desconcierta más a un hater que lo que le devuelvas es amor. El amor es la venganza de los listos. Habría sido mucho más inteligente responderle algo así. Querido Andrew, muchas gracias por tomarte la molestia de aportar tu opinión. Solo una cosa. ¿Podrías ser un poquito más concreto la próxima vez y explicarnos por qué no te ha gustado? Así podremos mejorar y no volveremos a meter la pata con tu pato. ¡Epa!